Oiga mi compadre le comento pero que dilema, yo no se que pasa venga ayúdeme con mi problema Cuando una me no me subiendo la razón Muy contento de volver a Neiva, ya son dos años que estuvimos por fuera pero felices de regresar a casa como dicen por ahí, Neiva es una ciudad, en general el Huila que me ha abierto las puertas siempre y que ha recibido mi música por eso ahora que estamos de lanzamiento nacional tenía que llegar primero aquí a Neiva donde, hombre, hay un cariño especial Claro que sí, un abrazo para toda la gente que está conectada yo soy Cristian Vetter, un artista de música vallenata, además actor colombiano algunos de ustedes me recuerdan por mi personaje en la novela de Diomedes Díaz el tío de Diomedes Díaz en El Cacique de la Junta, el tío Martín Maestre seguro otros me recuerdan por mi participación en el reality a otro nivel donde fuimos semifinalistas, rey del festival Francisco el Hombre en Río Hacha, Guajira además de eso también hemos estado con mucha música a nivel nacional incluso aquí en el Huila sonando fuerte con éxitos como La Confusión, Baila que me gusta Ya no te amo, Obsesión, un homenaje a mi padre Ramiro Vetter así que muy feliz de estar por acá y obviamente trayendo cada vez una sorpresa nueva El motivo de mi visita a la ciudad de Neiva es especial, realmente son dos realmente es el lanzamiento de mi nueva canción una canción que, bueno, que estamos recién salidos del horno con esta canción tenemos un lanzamiento nacional el día 13 de mayo en todas las plataformas digitales en nuestro canal de YouTube a nivel nacional pero quisimos venir antes a dar a conocer esta canción, a mostrarles esta canción que se llama El Marrano, es una canción que es una historia de la vida real por eso estamos por aquí en Neiva, pero además contándoles que estamos de fiesta con todos ustedes celebrando la vida, en este concierto el 3 de julio, concierto La Combinación Perfecta un concierto que traemos para todos ustedes especial al lado de artistas como Cristian Nodal, Los Tigres del Norte, Silvestre Dangón, Jason Jiménez, Jesse Uribe toda una nómina completa para ustedes aquí en Neiva vienen varias sorpresas, lo primero que todo es nuestro relanzamiento a nivel internacional a nivel nacional, con una puesta en escena que vamos a estrenar con todos ustedes un concierto diferente, no solo es música, van a ver cosas que les va a encantar toda una puesta en escena preparada desde el exterior para Neiva directamente así que les va a encantar, es un concierto que es 360, tiene una connotación diferente a lo que ha habido siempre además esta línea de artistas sin dejar atrás el lanzamiento de un gran artista también internacional que es Vicente Fernández Jr., el hijo de Vicente Fernández que lanza su carrera aquí en Neiva con todos ustedes Saludo especial a toda mi familia de La Nación TV, yo soy Cristian Beter estoy feliz de mostrarles mi nuevo lanzamiento, El Marrano y al que le caiga el guante, que se lo chante es un pedacito de la canción que dice que te dé para las uñas, nena, que te dé para el polvorete que te pague hasta el plan de edad, tú y tú no me das ni un beso en la frente que te compre una salchipapa, que te regale el iPhone 13 que te dé el diseño de sonrisa, pero a mí no me pelas ni el diente ay hombre, Cristian Beter, de corazón para corazones chao